Yo en China estoy yo, no voy a traer la injusticia. Ocurrió en Pantelo. Un comando armado atentó contra toda una familia dentro de su casa. Entre ellos, hubo menores de edad, uno apenas era un bebé. Lo llevó un grupo armado, según dicen que son de otro estado, que llegaron a matar a una familia en su casa. Lo mataron un niño, no sé cuántos meses tiene el niñito, que lo mataron. Ahí lo tenía abrazado su papá, su mamá. Hay dos niños que quedaron muertos. La Fiscalía General del Estado informó que ya está investigando el hecho y que por este suceso, ocurrido el viernes 14 de junio, ya hay tres personas detenidas. El comando armado, a su paso, también mató a otras personas, así lo confirmó uno de los comisariados. Hay otra persona que lo toparon en el camino, que andaba con su surito y con su esposa. Ahí se quedó muerto también el señor y la señora fue herida, fue en el hospital. En Pantelo, donde no hubo elecciones por no existir las condiciones, la violencia no ha cesado. Posterior al levantamiento del grupo de autodefensa El Machete, hay disputas contra el grupo de los herreras, a quien culpan de este hecho. Demandamos los hechos ocurridos de Pantelo el día 14 de junio, donde niños y niñas y mujeres fueron abatidos de las manos de los herreras. Los responsables son el José Guadalupe Herrera Abarca y su sobrino Leymester Herrera Gutiérrez. Nosotros como pueblo de Pantelo somos testigos de todas las comunidades que son gente de los herreras, que ya que ellos traen gente contratados en otro estado y de otros municipios. De acuerdo con la declaración del comisariado, el grupo armado intenta quedarse con sus propiedades y por ello las acciones violencia. Quieren quitar nuestro terreno, por eso que hacen matanza. Quieren tener nuestra propiedad, quieren quitar, por eso que así están haciendo. Hay temor en Pantelo. Hay temor en Pantelo, con mucho miedo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.